¿Estás buscando Gevaygués gemelos para hombre? Tenemos algo especial para ti, de nuestra colección, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Gevaygués. Ahora por un estupendo precio. Número 2, otro gran producto de Gevaygués. La buena elección de nuestra colección. Número 3, quieres saber algo más sobre este estupendo producto. Solo pulsa la señal de abajo. Número 4, disponible ahora en Amazon. Número 5, también por Gevaygués. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 8, este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, un gran producto que deberías tener. Número 9, este es uno de nuestros marchandongos. Número 11, mientras debes tener. Gracias por ver el video.